Muchísimos argentinos y argentinas que no han podido acceder al empleo formal, pero no por eso han dejado de trabajar, han seguido trabajando con el auxilio del Estado, asociándose en cooperativas, buscando remontar su vida en momentos muy difíciles. Y ustedes, que son parte de ese mundo de la economía popular, que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, hoy están haciendo algo maravilloso, ¿saben qué están haciendo? Se lo dice alguien que hace 30 años enseña. Están ayudando a crecer a los otros, están educando a los otros, están dándole conocimiento a los otros. Educarse es una necesidad, saber es una necesidad, porque vivimos en la era del conocimiento. Los países ricos no son los países que tienen petróleo, que tienen oro, que tienen plata, que tienen gas. Los países ricos son los países que han sabido desarrollar el conocimiento en sus sociedades. Esos son los países ricos. Cuando a mí alguien me hace ruido y me dice, ¿para qué das becas Progresar? Para que los chicos terminen el colegio secundario. No estoy gastando plata, estoy invirtiendo en el futuro de la Argentina. Eso estoy haciendo. Y cuando alguien venga y me diga, ¿para qué estás entregando 1.500 potenciar trabajo a hombres y mujeres? Estoy ayudando a que esos hombres y mujeres eduquen a otros hombres y mujeres que necesitan ser educados en una sociedad que cada día requiere que seamos mejores en el conocimiento. Y en otras épocas llevamos adelante el Plan Fines, que tenía también el objeto de terminar la educación secundaria para aquellos que no habían podido terminar. Ahora también lo hacemos. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahora lo hacemos incorporando a la economía popular como parte genuina de la sociedad argentina. ¿Y quiénes son los que lo hacen? Los trabajadores y trabajadoras de la educación popular que le enseñan a otros trabajadores y trabajadoras de la educación popular para que puedan mejorar sus condiciones de conocimiento y sus condiciones laborales también. Porque eso sabe también lo que está demostrando. Que en la economía popular hay trabajadores y trabajadoras que pueden educar a otros. Que tienen también futuro por sí mismos. Que se han educado y pueden educar a otros. Y lo que ahora nosotros debemos hacer es que todos puedan seguir creciendo en su educación, no para terminar el colegio secundario o la educación primaria. Para que puedan ir a carreras terciarias y conseguir allí mejores condiciones para poder conseguir mejores trabajos. Nosotros tenemos una sola obsesión. Nuestra obsesión es producir y trabajar. Nosotros queremos empresarios que inviertan, arriesguen, den empleo, respeten a sus trabajadores. Y queremos trabajadores que disfruten de todos los derechos que en la Argentina disfruta un trabajador. Y no puede haber trabajadores de primera y de segunda. Y lo que tenemos que lograr es que los que hoy trabajan en la economía popular sean parte de los empleos formales de la Argentina. Eso debemos lograr.